Dímelo, dímelo Es un re, re, no, eh, o algo así Con armonía, ¿no? Dale Hoy el viento lo vi libre y me enamoré Lo vi libre y me enamoré Me despertó con dulce mente Acarició mi pelo y me enamoró Y la lluvia madruguera voltea a mi ventana Tu boca es y mientras yo te observo caerá Así Y así Tu misterio es mucho más entretenido que mi imaginación Cuando caigas en mi tarta voy a sumergirme en vos Mirando en el reflejo voy a sumergirme en vos Y la lluvia madruguera golpea a mi ventana Vos caes y mientras yo te observo caerá Y así Y así Y así Hoy el viento lo vi libre y me enamoré Lo vi libre y me enamoré Me despertó tan dulce mente Acarició mi pelo y me enamoró Y así Y así Y así Y así Y así Y así ¿Nuria cómo estas? Si Carlitos me de repente cocieron a teninch freezer Y yo la ayuda, aprovechar No digas nada de lo que debías O claro